Hola, vehementes de la gestión de empresa. Video de localización peruana. ¿Cómo hacer una consulta RU desde tu ERP? La consulta RU es importante porque nos permite crear con menor riesgo, de manera más rápida y fácil, los socios en Odu. Y si conocemos más o menos Odu, sabemos que el socio, el contacto, es una tabla principal muy importante porque sobre eso emitimos facturas, ventas, compramos, llevamos control de cuenta corriente por cobrar, por pagar, se declara en los libros electrónicos, se incluyen esos socios, esos contactos en la factura electrónica. Entonces, cualquier medida que nos ayude a asegurarnos en que se creen de manera correcta y rápida, enhorabuena. Y eso es lo que pretende el módulo de consulta RU, que es muy usado en Perú. Empecemos. Vamos a buscar, a crear un contacto directamente desde el menú de contactos. Vamos a ponerle aquí por RU, el número de RU, y ejecutamos la consulta. Esta consulta RU nos va a completar el nombre, la dirección con distrito, provincia, si está activo o no, activo, habido. Es una consulta muy útil. Nos facilitó. Ya está. Desde luego, cualquier dato extra que no sea proporcionado por la consulta, ya te toca completarlo manualmente, como puede ser el teléfono, el móvil, el correo, que son cosas que ya la SUNAT, que es la administración fiscal en Perú, ya no proporciona esos datos por un tema de protección de datos personales. Hace años lo hacían. Ahora ya no. Lo mismo si buscamos con DNI. Por ejemplo, voy a crear este DNI. Acá. En lugar de RU, consultamos DNI. Ejecutamos la consulta y nos completa la información e inclusive nos completa los datos estructurados de nombre, apellido, paterno, materno, que luego nos van a servir para presentar, por ejemplo, los TXTs masivos para el PLAME, los recibos por honorario. Hay mucha información que se declara a la administración fiscal, que se declara al gobierno, que requiere que presentemos estos datos de forma estructurada y ya los tenemos ahí separados. Entonces, consulta RU desde la misma creación del socio, fácil, hecho. Pero vamos a hacer lo mismo desde una venta que puede ser también desde una compra, pero creemos el caso con la venta. Digamos que quiero crear un cliente. Vamos a registrar la venta a este cliente que no lo encuentro en el sistema. ¿Qué hago? En este momento lo puedo crear y editar dado que mi usuario tiene los permisos. Lo voy a crear o buscar con DNI. Ejecuto la consulta y ya lo tenemos creado. Guardo y puedo continuar con la venta. ¿Ven qué fácil es usar este método de consulta? Pero no solo eso. También podemos ejecutar consulta transaccionalmente al momento de la compra y al momento de la facturación. Vamos a ver. Queremos comprar justamente a ese contacto que acabamos de crear o mejor a una empresa. A una empresa. Ahí está. Vamos a comprarle esta compañía. Y aquí tenemos un botón de consulta RU que nos va a permitir consultar si este contacto, este proveedor está activo o habido. Le doy consultar. Esperamos. Y vean cómo aquí resuelve de que está activo y habido y me deja continuar con la compra. Entonces, cada transacción de compra que haga ejecuto mi verificación. Y si no está activo y habido ya tengo una alerta, ¿no? Para no comprarle o para decidir en todo caso qué hacer. Entonces, si esto no estuviera activo o habido vamos a ponerlo rojo, por ejemplo. No está activo y habido. Quiero confirmar una compra. No me deja. Me dice, tiene que estar activo y habido. Entonces, recién cuando ejecute la consulta y esto esté activo y habido lo confirmo y ahí está. Sale. Aparece. Este, como han visto por más que hay un control respecto del estatus yo lo puedo modificar manualmente porque claro, la idea no es que te bloquee que sea una medida de control de seguridad, de alerta pero no que te interrumpa tu flujo de compra si este campo. En todo caso por tema de auditoría sí que guardamos aquí en la otra información en esta pestaña cuál fue el resultado de la consulta y con qué fecha se hizo la consulta. De modo de que si el empleado fuerza un estado por ejemplo le salió no activo, no habido y él lo marca como activo y habido vemos al histórico y vemos si la consulta cuál fue el resultado original de esa consulta y ahí le decimos por qué le compraste si nuestra política es que esté activo y habido y tu consulta dio como resultado que no estaba activo y habido no debiste forzarlo se le dice entonces todas esas medidas de control tenemos y lo mismo con la factura vamos a crear la factura digamos ya que tenemos la orden de compra aquí y una vez creemos la factura cuando el proveedor nos entregue su factura que no necesariamente es el mismo momento en que ejecutamos la compra vamos a escoger un tipo de comprobante factura para que nos permita una serie de cuatro dígitos le ponemos fecha guardamos vamos a confirmar sin haber validado que esté activo y habido lo confirmo y me deja dirán Fernando ¿por qué te dejo si no has corrido una consulta? ah porque yo tengo configurado para que no no me pida validar consulta RUG al momento de recibir la factura porque ya lo tengo activo en la orden de compra pero tú dirás no pero como son en momentos distintos la compra de la factura es bueno verificar en ambos momentos que el proveedor el socio esté activo o habido fácil todo lo configuras y eso es la genialidad del RP y por eso es que nos podemos adaptar a diferentes flujos controles protocolos de trabajo aquí por ejemplo para la factura yo le puedo indicar al sistema que quiero que me ejecute una validación de RUG entonces cada vez que yo compre con factura voy a requerir que Odoo me pida validar el RUG ¿qué va a pasar? vamos a ejecutar una compra nuevamente aprovechemos esta última factura para duplicarla ya tengo este proveedor me trae su factura pongámosle la fecha de hoy y quiero vamos a poner como la duplique ya me trajo el producto de la otra factura vamos a confirmarla y no nos deja me dice el tipo de documento factura requiere validación de RUG entonces tenemos que validar si está activo o habido me obliga a ejecutar la validación ¿qué hago? lo valido le doy aquí en consulta RUG me aparece que está activo y habido y ahora sí que lo confirmo perfecto con estas medidas de seguridad ya nos aseguramos de no perder crédito fiscal no tener problema al momento de sustentar costo o gasto el control se hace en el momento te facilita mucho la gestión realmente para que todo esto que les estoy mostrando funcione tenemos módulos que lo implementan estas funcionalidades por separado porque cada empresa tiene sus propias necesidades unas necesitarán algún tipo de medida de control y otros otras venimos aquí a aplicaciones y tenemos estos módulos que los voy a presentar primero validación SUNAT RUG Validation SUNAT ¿qué hace ese módulo? ejecuta la base o instala la base de la consulta RUG para que desde tus contactos cualquier contacto puedas ejecutar la consulta RUG tanto RUG o DNI luego tenemos el RUG Validation Purchase que extiende para que puedas hacer consulta RUG desde la orden de compra y que en ese momento te diga si está activo y ha habido o no y si no lo está que te bloquee todo lo que hemos visto que se hace desde la orden de compra o desde el presupuesto de compra y por último el RUG Validation Invoice se instala únicamente si quieres extender esa medida de control a la factura de compra como lo hemos visto ahora también se puede usar ahí estos módulos funcionan de forma independiente es decir si yo no quiero la validación en facturas no lo instalo solo instalamos este otro si quiero en facturas y no la quiero en compras instalo solo este entonces no si no tengo instalado el módulo de compras en mi ERP no me esfuerzo a instalar el módulo de compra para que no pagues de más entonces ambos funcionan de forma independiente pero ambos dependen de la validación base de Sunat esos son los tres módulos que utilizamos si quieres una suscripción con nosotros estos forman parte de nuestro estándar simplemente los instalas y los empiezas a utilizar si tienes una localización en Perú si no tienes una suscripción con nosotros también compartimos con la comunidad claro que si todo lo que desarrollamos no nos lo guardamos el 90% de las cosas que hacemos la tenemos pública para que puedan adquirirla comprarla entonces escribe a los datos de contacto que están aquí al pie del video o en la descripción y pide un presupuesto y te podemos cotizar estos módulos empieza tú también a facilitar y a mejorar la gestión de tu compañía suscríbete a nuestro canal únete para que apoyes a la comunidad y si tienes internet ahí nos vemos chau 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 chau